Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Y yo soy tu hombre, eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre, eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Mi cuerpo te llama, tú lo tiras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos oprime, nos oprime el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es casi yo Si yo soy tu hombre, eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Mi cuerpo te llama, tú lo tiras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Si yo soy tu hombre, eres mi mujer Si, donde quiera que estés amor, contigo estaré Mi cuerpo te llama, tú lo tiras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos oprime, nos oprime el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es casi yo Si yo soy tu hombre, eres mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Mi cuerpo te llama, tú lo tiras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor